Tres lugares aesthetics que debes agregar a tu lista. Uno, estilo coquete. ¡Mucho! Primero vean este video y luego les cuento mis povins. Todos sabemos que la bandera del Perú es roja y blanca, pero nadie está seguro del por qué. Yo había escuchado algo de San Martín. La explicación más popular es que luego del desembarco en Paracas, San Martín se quedó dormido y soñó con la prosperidad del nuevo país. Y cuando despertó, vio una bandada de parihuelas. ¿Cómo la sopa? Parihuanas, un tipo de ave que tiene las alas rojas y el pecho blanco. Ah, luego le habría dicho a sus compañeros que esos serían los colores de la bandera. Pero. Pero esa historia no está en las fuentes de la época. ¿Entonces? Es una historia del escritor Abram Valdelomar. No me digas, no me digas. Yo me acuerdo. El sueño de San Martín. Correcto. Publicada 100 años después del desembarque. Por lo tanto, no hay ningún documento ni de San Martín ni de nadie que explique los colores. Pregúntale por las versiones. Sí, sí. A ver, a ver, a ver, a ver. 21 de octubre de 1820. Un mes después del desembarco en Paracas. Por decreto, San Martín estableció una primera bandera con líneas diagonales. ¡Es esta de acá! ¿Y cambió después? Sí. En marzo de 1822. Parece que eran muy difíciles de confeccionar. Y cuando San Martín estuvo en Guayaquil, Torre Tagle la reemplazó por una bandera con líneas horizontales. Esto de aquí, ¿verdad? Aunque después se cambió también. Sí, era difícil de diferenciar con las banderas realistas. Ah, claro. Solo es distinta por el color del medio. El formato final llegó en mayo del mismo año y se cambiaron las líneas horizontales por verticales. ¿Es esta? ¿No tenemos? Un momento. A ver, a ver. Hay un dato más. Sí, sí. Se especula. ¿Se especula? Se cabila, se conjetura, se lucubra. Se piensa. Ah, se piensa que San Martín habría escogido los colores rojo y blanco inspirado en la bandera de los reyes de Austria para que haya continuidad entre el antiguo reino y la nueva nación. Pero, 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 pero no hay evidencia de que esta haya sido la razón. Es pura espatulación. Especulación. Eso mismo. Bueno, me parece que lo tenemos. La ilustración investigué. Dime compendios. ¿Así fue? Sí. Hola, ¿te gustó el video? Yo creo que sí, porque te quedaste hasta el final. No te olvides de darle like y suscribirte. ¡Pah! Y activa la campana de notificaciones.